Hoy estamos dando el último paso en la puesta en servicio del puente Guacabía, la prueba de carga. Porque finalmente este puente y esta gran infraestructura va a estar al servicio de todos los usuarios del corredor vía del Villavicencio y Quiopal. Vamos a ver qué estamos haciendo. Se soluciona muchos temas de movilidad, trancones. Eso está muy bien con el canal y todo, para el transporte de la máquina pesada y todo. Y me parece bien, bien porque ya se acaba un poquito ese paso ahí que siempre es complicado. Y es que gracias a estos esfuerzos hoy podemos decir que el puente Guacabía entra en servicio para que ustedes ciclistas y usuarios puedan disfrutar de esta infraestructura con las mejores prestaciones y la mejor seguridad por muchísimo tiempo. Estimado Rigo, un gran saludo y muy contentos de poder recibirlos este próximo 6 de noviembre en nuestro corredor Villavicencio y Quiopal. Hemos estado trabajando con todos nuestros colabores para tener el mayor número de pasos en construcción resueltos para el paso de los más de 4.000 ciclistas del Gran Giro de Rigo. ¿Pero qué piensa Rigo sobre todos estos esfuerzos? ¡Ey! ¿Qué más Miguel Mijo? ¿Bien o qué papá? Oiga Miguel, un saludo y estoy bien especial hermano. Por aquí estamos, vamos a recorrer por estas carreteras papá. Un abrazo bien grande Mijo, fíjense bastante. Así que, deportistas del Giro de Rigo, el puente Guacabía y la Ruta 65 los están esperando para que disfruten de esta gran infraestructura. Con la apertura de este puente se da paso a los vehículos de forma segura. ¡Suscríbete al canal!